Ustedes saben, Uruguay lideró la incorporación de fuentes renovables en su matriz energética con inversiones fuertes que se llevaron adelante sobre todo en la década de 2010 a 2020. Bueno, ahora nuestro país está recorriendo junto a varios otros el camino de desarrollo del hidrógeno verde para la producción de combustibles limpios que sustituyan a los fósiles. Y al margen de eso, en el mundo, hay otra línea de desarrollo en lo que tiene que ver con energías limpias en torno a los sistemas BESS. ¿Han escuchado hablar de BESS? Sistemas de baterías que capturan y almacenan energía de varias fuentes. Estas tecnologías probablemente cobrarán algún lugar relevante en los próximos años, aunque todavía enfrentan varios desafíos técnicos y sobre todo desafíos de carácter económico financiero. Entonces, para empezar a mirar este asunto, para empezar a poner atención a BESS, estamos ahora en comunicación con la contadora Priscila Peluso, socia en Exante. Priscila, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Romina Emiliano. Muy bien. Priscila, a ver, ustedes han mirado este tema desde la perspectiva de los desafíos económicos financieros, ¿no? Pero antes de ir allí, quizás valga la pena, si te parece, situar a los oyentes haciendo un repaso bien rápido de dónde está Uruguay en términos de potencia y generación de energía eléctrica de fuentes renovables, ¿no? Sí, claro, Domina. Como decía Emiliano en el comienzo, alrededor del año 2010 Uruguay comenzó lo que hoy llamamos la primera ola de inversión para generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables. A la tradicional generación hidroeléctrica que ya teníamos, se le sumaron parques eólicos y fotovoltaicos, es decir, parques que generan energía utilizando como recursos el viento y el sol. En el último año en Uruguay, según datos de la Administración del Mercado Eléctrico, según datos de la ADME, el 42% de la energía eléctrica que se generó en nuestro país provino de estas dos fuentes, o sea, del viento y del sol. La verdad que es un número interesantísimo. Y en términos de potencia instalada, en 2023 estas dos fuentes representaron unos 1.800 megawatts de los 5.200 megawatts totales que tenemos en Uruguay. Hoy se habla mucho y cada vez más de la importancia de generar energía a través de fuentes renovables como una de las principales medidas para combatir el cambio climático y el proceso de descarbonización, palabras que están en todos lados. Por lo que cada vez más surge la necesidad de generar energía de estas fuentes, pero en particular y fundamentalmente de aumentar su aprovechamiento. A ver, pongamos foco en eso, Priscila, ¿te parece? Claro, es producir más, pero también aprovechar más la energía renovable que se genera. Entonces, a esto es lo que vienen a contribuir los sistemas de almacenamiento de energía, los sistemas que mencionaba Emiliano, los sistemas B. El tema es así, las energías renovables, fundamentalmente las de origen eólico y solar, que es la que estamos hablando, presentan, tienen muchas ventajas, pero también tienen algunos problemas. En particular, uno de los mayores problemas es la variabilidad de la producción, es decir, la energía eólica se genera en los momentos que hay viento y la energía solar en los momentos en que hay sol. Pero a veces lo que sucede es que en los momentos en los que se generan no son los momentos en los que la energía que se produce más se necesita. Entonces hay un tema entre el momento de la producción y el momento de la necesidad. Entonces, la posibilidad de almacenar la energía aumentaría sustancialmente su aprovechamiento porque la energía sobrante en determinados momentos puede ser utilizada en otros de escasez que sea cuando más se necesite. Entonces, aquí es donde aparecen estas soluciones tecnológicas que podríamos llamar innovadoras, soluciones que permiten incrementar el aprovechamiento, guardar la energía que se genera en unos momentos para ser utilizadas en otros momentos. Así que estos son, de nuevo, lo que llamamos sistemas B. Ahí va. ¿Podemos profundizar un poco más en estos sistemas, Priscila? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Sí. Los sistemas B, que le llamamos así por sus siglas en inglés, son sistemas de almacenamiento de energía que capturan energías de distintas fuentes y los almacenan en baterías recargables para usarlos posteriormente. Actualmente las baterías más utilizadas son las recargables de iones de litio porque permiten almacenar grandes cantidades de energía y liberarlas gradualmente a medida que se necesitan. Hasta hace unos años atrás, pensar en este tipo de soluciones parecía imposible realmente porque los costos eran altísimos. Pero a medida que los costos vienen bajando, que es justamente lo que está sucediendo, lo que ha venido sucediendo últimamente, estos sistemas de almacenamiento empiezan a verse como una solución. Tanto para el tema del aprovechamiento, pero además es importante en el sistema eléctrico que estos sistemas lo que producen es que les dan más sostenibilidad y más eficiencia. Y eso se mide además de distintas perspectivas, técnicas de oferta y demanda, bueno, y económico-financiero, ¿no? De precios y de costos. Ahora, como todo siempre tiene sus ventajas y sus desventajas, también tiene sus desafíos. A ver, ¿podemos mencionar, Priscila, cuáles son estos desafíos? Sí, a ver, podemos mencionar prácticamente cuatro. El primero, que es el que venía diciendo, está relacionado a su alto costo, pero los costos vienen bajando, lo cual es una buena noticia. Por otro lado, como es algo nuevo, todavía existe mucha incertidumbre sobre la performance que tendrán estos sistemas, es decir, cuánto tiempo será su vida útil, por cuántos años podrán funcionar. Como tercer desafío, podemos mencionar y vinculado a su disposición final. Los componentes de estos sistemas son sustancias tóxicas altamente contaminantes y aún no se sabe qué se va a hacer con estos sistemas cuando dejen de funcionar. Estos son, cada una de las baterías son, podríamos imaginarlas, como un contenedor de grandes. Entonces, la posibilidad también de reciclar estas baterías al final de la vida útil se vuelve una necesidad y también permitiría bajar costos, lo cual es una buena opción. Y como último punto está la dificultad asociada al financiamiento, lo que en la jerga le llamamos la bancabilidad para este tipo de proyectos. Pero igual es importante mencionar que aún con todos estos desafíos ya hay países que están avanzando en la implementación de este tipo de tecnologías. Interesante, Priscila. A ver, ¿podemos mencionar algunos casos, si te parece? Sí, a ver, hay proyectos anunciados de este tipo en muchos países del mundo, como muchos otros temas, siempre lo primero que nos viene a la mente son los países desarrollados, ¿no? Estados Unidos, países de Europa como España, Portugal, Inglaterra o Finlandia, por poner algunos ejemplos. Pero sin ir más lejos, en Chile, hace menos de dos meses, se inauguró una planta de almacenamiento que se dice que es la más grande de Latinoamérica hasta el momento, con una inversión de cientos de millones de dólares. Con esas cifras que mencionás, parece que el financiamiento de estos proyectos es clave, ¿no? Es muy importante. ¿Cómo se financian entonces estos proyectos en general? Ah, Romina, un detalle, déjame comentarte. Estas cifras que mencionabas son solo un ejemplo, pero como en todo tipo de proyectos y más proyectos de estas características, pueden haberlos a diferentes escalas, se pueden hacer proyectos más grandes o proyectos más pequeños que tengan menos dificultad para el financiamiento. Pero volviendo a tu pregunta, hay dos grandes modalidades de financiación. A ver, ¿cuáles son? La primera es el financiamiento directo a través de las empresas proveedoras de servicios de energía o de grandes productores de energía independiente, a través de lo que son las estructuras de financiamiento corporativo, lo que podríamos llamar un préstamo bancario tradicional, que se le da a una empresa que se dedica a generar energía y que decide incorporar estos sistemas de baterías para aprovechar mejor su capacidad de generación, poder vender más energía o venderla a mejores precios según tenga contratos de venta ya pactado o según venda en el mercado asociado. Entonces esto despide un préstamo bancario y repago con todos mis flujos ese préstamo. Hay una segunda modalidad que consiste en financiar la inversión utilizando lo que conocemos como estructuras de financiamiento de proyectos, lo que el ingreso se llama Project Finance. En estas estructuras lo que sucede es que las deudas que se toman se repagan exclusivamente por los fondos que genera ese proyecto específico y por oposición al financiamiento bancario convencional que mencionaba recién, en el cual las empresas pagan sus préstamos con todos sus ingresos. Entonces, en esta modalidad de financiamiento de proyectos, la inversión está ejecutada por una sociedad de objeto específico que se llama, esa sociedad realiza la inversión y vende sus servicios a otra empresa. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando, puede ser un inversor que le arrienda a un generador de energía, el sistema de baterías, para lo cual va a cobrar un arrendamiento anual. Entonces, en estos pasos, un tema muy importante a considerar es el plazo de repago que tendrá esa deuda. O sea, tomo un financiamiento para hacer un proyecto específico en donde voy a arrendar, por ejemplo, un sistema de baterías a un generador de energía específico. Entonces, tenemos que saber qué plazo se van a producir esos flujos de fondos futuros para poder pagar esa deuda específica que adquirí. En este caso, como veníamos hablando antes, el tema de cuánto duran estos sistemas presenta cierta incertidumbre. Entonces, todavía es como que no se sabe cuánto tiempo, en cuánto tiempo se pueden pagar esas deudas. Entonces, actualmente estamos hablando, como se está hablando, de plazos de aproximadamente 15 años. Son plazos largos. Finalmente, Priscila, a ver, ¿cómo ven ustedes que está Uruguay posicionado en este tema? ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, a fines de 2022, UTA realizó un llamado para que privados se presentaran en la licitación para instalar dos parques de baterías y UTA los arrendaría justamente por un periodo de 15 años. Tenemos que entender que este llamado no ha sido adjudicado hasta el momento. Lo importante, Romina, de remarcar acá, es que Uruguay tiene mucha potencia renovable ya instalada y seguramente se instale aún más. Esto es, si los proyectos de hidrógeno verde que se han anunciado se terminan ejecutando, en Uruguay va a existir necesidad de generar más energía a través de fuentes renovables. Realmente, las experiencias de otros países que ya están más adelantados en este tema nos vienen allanando el camino para algo que es clave en la viabilidad de estos proyectos, que es la posibilidad de financiarlos, o sea, de obtener financiamiento. En el tanto, realmente lo que pensamos es que es bastante probable que en el futuro veamos la implementación de este tipo de proyectos en Uruguay. Bien. ¿Qué son y qué es este sistema BES, sistema de baterías que capturan y almacenan energía de varias fuentes? ¿Cómo se financian estos proyectos? Este fue el análisis entonces de Priscila Peluso, socia de Exante. Priscila, gracias. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.